Voy a seguir con un grupo que le gusta mucho a mi familia, a mi esposita, a mis hijitos, y a mí también, se llama Elo, dígalo. La canción se llama Sweet Talking Woman. Sweet Talking Woman. Sweet Talking Woman. Sweet Talking Woman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!